espérate voy a cambiar el título vale un momento chicos vale ya cambié el título vale vale tenemos joder me he asustado y aquí es donde estas actividades cobran importancia gestiona el tiempo de la forma más eficiente posible para maximizar el rendimiento del equipo el coche huele a nuevo buenos días vaya texto nos ha metido aquí a ver esto es más corto a todos los miembros del equipo agradecemos vuestra paciencia durante el periodo de inactividad nos complace confirmado que se ha solucionado problemas de la red interna y que ya podéis hacer de vuestro sistema sin problemas si tenéis problemas con permiso de red conecta a los departamentos de IT ahora sabes que cuanto mejor está en nuestras secciones más posibilidades tendremos de desarrollar un coche más rápido nos encantaría que a lo largo del año 20 días en distintas áreas de nuestras secciones hay pensar que te gustaría saber qué implicación tiene en términos de I más D fabricación cuanto mayor sea más mejor a poder desarrollar el departamento de formas y montañas tiempo de construcción cuanto más se inviertan más rápido serán los desarrollos control de calidad cuanto mejor sea menos probabilidades habrá de cometer fallos generación de puntos de recursos inviertes en esto recibimos más puntos de recursos a la semana andrea vale que podemos gastar cuando te tenemos vale 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 o sea esto no hay money no vale 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 Ahí está Resultación del coche A ver Nuestro coche de Bobby Pescao Ahí está Qué bonito Me ha motivado ese coche Increíble Oye, creo que podríamos gestionar mejor nuestro tiempo Si planeamos algunas actividades de equipo En la pantalla Actividades Verás lo que hay disponible Ah, vale, vale Sí, ¿no? Vamos al gran premio Vamos al gran premio de Bahrain De Bahrain Breaking Point, ¿alguna vez has soñado? Esto ya lo he hecho Breaking Point Que es el modo historia Venga, va Mi propio coche creado Chicos Vale, esto es lo que quiero cambiar No, aquí no es Le damos a estación de trabajo Vale, mensajes Hola, soy André, el nuevo jefe de I más D Veo que por fin En su contrato manejo de entrada Por fin recibí toda su información Con respecto a los fines de semana Así que Compruebalo a menudo Tu portátil es nuevo Si tengo cualquier problema Avísame Como ya mencionas Seguir apostando Por investigación Y desarrollo Es clave Para el rendimiento del vehículo También hay que gestionar El suministro Limitado de componentes De cajas de cambio El grupo mató A lo largo de la temporada Hay explicaciones Más detalladas Sobre cómo gestionar Estas áreas En el menú de pausa Buenos días a todos He adjuntado La vista previo Del Grand Prix Del fin de semana Si tenéis alguna pregunta Estarán en el centro de datos Vale Hemos aplicado Algunos desarrollos nuevos Al monoplaza Pruebalos y dinos ¿Qué tal? Vale, 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 vale Tengo cosas nuevas En el monoplaza Nos ha llegado La última medición Del tiempo para la calificación Y la carrera Y parece que va a haber Buen tiempo Vale Prefiero que no llueva La verdad Vale Ok Vale Nos vamos aquí Vale, vale, vale Vale Claro Aquí van cambiando Voy a ponerlo en medio Vale Entrenamientos completos A una huerta Sí, está todo bien Vale Pues vamos con los libres Uno Buenos días Aquí Jorge Aquí Jorge Muchas gracias de nuevo Por aceptarme en el equipo Has contratado a muchos talentos Tengo ganas de ver De lo que somos capaces Hoy empieza nuestro viaje Hacia el título de constructores Y el coche Ya está listo para salir TeñGe Deus Mira Gracias por ver el video. 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 Vale. Vale. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal Oscar? Bienvenido. Bien. ¿Qué? ¿Qué? Literalmente. ¿Qué? El comentario. ¿Qué? 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 Bien. Bien. ¿Qué? 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 ¡Qué? Madre mía este coche de hoy! Prees que va volando, eh? M hace pin, hijo, m hace pin, que me quitaste la velocidad. Vas muy lento, quítame ese ping Se streame Se streame Voy volando, con este coche voy volando O sea, vato Fluye mucho el coche Buena, objetivo hecho Vamos a boxers Vamos a boxers, chicos Hemos hecho los objetivos que nos han mandado en este entrenamiento Es que si me hago todos los objetivos Podríamos seguir ya la criticación, en verdad Si me lo hago todos Yo en teoría, yo creo que lo hemos hecho todo en este objetivo en especial ¿Vale? Madre mía, que giro Che, el decre y Sainz va segundo y tercero, eh Ojito Vale, vamos a buscar ¿Dónde está mi escudería? La del boi pescado Están los últimos, están aquí Vale A ver Bien, he hecho todos los objetivos Vale Me quedan 16 minutos de entrenamiento Vamos con la gestión de los neumáticos No, vamos a hacer este Eh, vale En cadena 5 Una consecutiva Que ahora se han formido en curvas En una huerta Vale, vale Vamos con esta Igual con neumáticos duros Vale, con neumáticos duros, eh Vamos allá Objetivo 345 me pone Mutación 0 porque obviamente todavía no empieza la huerta Mira, aquí está el nano delante mío Fernando Alonso El plan, chicos, el plan Nos vemos Seguro primero, no hay, me ha quitado el mejor tiempo De momento Madre mía Perfecto Tengo que subirle un poquito a la dificultad Que lo noto un poco más fácil Que lo habitual Luego de esto tengo que subirle Me sabe olvidar, pero bueno Calentando neumáticos Vamos Ah, vale Ya sé que es esto Vale Es esto Se aproxima una zona de TRS Prepárate para abrirla La distancia está en tu PMF Vale No Casi no lo cojo Perfecto No Esa no la he hecho Esa sí Ojo Hamilton Ya se coloca el segundo Lo vamos a ver Bien Vale Objetivo que 370 Vamos allá Vale Vamos Venga Va, va, va Me estoy haciendo todo bien Latifi, vas muy lento Latifi, vas lentísimo Latifi, hombre Quítate Latifi Eh, estorbas Quita Latifi Vale Bien 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 Vale Vale No tengo que fallar No tengo que fallar ni uno Para conseguir los 470 Vale Vale Vamos 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 Vale, 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 bien Vale, pruebas completadas y con muy buenos resultados de hecho, hemos obtenido mucha información valiosa Vale, vamos a boxers Entendido, paramos en esta vuelta Imagínate ya menos de 10 minutos en el entrenamiento este Está bien que a los 17 años fue un nuevo papel no te daña los pulmones Ni nada de eso, what, aquí viene eso, Oscar, fumas, fumo Vale Solo queda una vuelta de combustible Entra en esta vuelta, por favor Entra en boxers Si conduces con la asistencia en boxers desactivada, deberás tener cuidado con la velocidad a la hora de entrar en boxers Si pasas por la línea de limitación demasiado rápido, te penalizarán Vigila los avisos en pantalla que muestran tu velocidad a objetivo Vale, va a prender cigarrillo y va a prender más normal y no te daña nada Es bueno, ¿verdad? No te fíes mucho tampoco, pero sí, en teoría sí Vale, nos están guardando Hemos hecho los 5 objetivos No solo se nos ha quedado este 14 vueltas 14 vueltas, ¿cuánto tardo? 15 minutos Es que no sé Nada, 14 vueltas me lo hago en seguida, en 15 minutos Vamos No Vamos con esto Y terminamos Espérate, ¿qué tengo que hacer? Hice una vuelta Vale Me da igual Aviso al box, sale el coche Luego de esto nos tenemos a la clasificación cuando terminemos el entrenamiento este Mira, nuestro compañero lo están guardando ahora Vamos allá Tenemos primeros, ¿eh? Hay que subir un poco la dificultad de la guía A ver, no mucho porque soy malo, pero un poquito Objetivo del gaste medio, vale Ya sé qué es esto Lo de los normáticos Vale Va a ser difícil hacer esto, ¿eh? Pero bueno, vamos allá ¿Cuánto tiempo nos queda en entrenamiento? ¿Tres minutos? No, no me da tiempo Bueno, me da tiempo de hacer una vuelta o dos Pero Más de dos, ya no Mínimo uno, así que me da tiempo Vamos a intentarla A ver si lo hago en la primera vuelta Vale Vale El que, ah no, pensaba que iba a decir que era nuestro compañero el que va delante nuestro Vale Vale, a ver si, empezamos a la vuelta Mira, ¿veis que pone esa barra de colores? Pues tiene que estar en el verde Que se quede en el verde Antes de terminar la huerta Así que vamos a intentarlo Pinta feo Pinta feo Sector limpio Venga, va Ojo, si me pongo lila Va a ser mejor aún, ¿eh? Ojo No, ha bajado Ha bajado por hacer eso No, no, no Sube, 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 sube 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 en verde, sube en verde Va a ser en la primera vuelta No, tío O sí Su Siu 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 Ojo Vamos Vale Vale, me da tiempo de hacer otra vuelta Vale, hay que conseguirlo lila Wow, eso va a ser más difícil Vale, esta vuelta y terminamos A terminar el entrenamiento Se acaba el tiempo No pinta nada mal este coche Me gusta No se baja mucho, tú Al hacer la curva se baja No te bajes Ponte el lila Ojo No llego No llego F Bueno, me quedo en verde Haciendo los objetivos Fuera broma Que hemos quedado primero Ojo En el modo de mi equipo Conduzo total 25 miras Vale Seguimos subiendo el nivel Somos el nivel verde Terminada la sesión Vamos a repasar Ahí está la primera Yona Vale, hay que subir la dificultad Por bastante Famenta un segundo Charles Leclerc Tercero Dani Izquierdo Cuarto Quinto Sergio Pérez Sexto Verstappen Séptimo Russell Octavo Carrosain Noveno Bottas Norris Nuestra compañera Ahí está Marino Sato Gasly Zunoda Latifi Vettel Fernan Alonso Raikkonen Hong Kong Schumacher Islas Estroch Juminasi Mazepin El último Daniel de Manoplaza Te gustaría Deja de preocuparte Porque no sé Qué pone ahí Vamos con la Clasificación Ya Es que no me va a Tiempo de hacer El entrenamiento Vamos con la Clasificación Quiero subirle La dificultad A ver Espérate Ah vale Esto no te deja Cambiarlo Y esto sí Esto no te deja Cambiarlo Vale 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 Perfecto Ya lo sé Para la próxima Ajustes Fechajes Fechajes Ok A ver Coche de seguridad Normal Si me gusta Vale Vale Entiendo Por eso estaba tan 59 Vale 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 Está todo bien Vamos directamente A la clasificación A la clasificación Si Que no me va a dar Más tiempo Me quedan meten Mientras de directo Cuando Vamos a terminar con la clasificación Y el gran premio De barney Vale Al final de directo Os explico el próximo episodio De esta serie Ojo Ni tan mal Vale 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 Nos dan nuevas cosas Para hacer cada objetivo Que bueno Que bueno Vale Vale Nada Nada Chicos De chill Vale Como que tiene 4 Prestige de equipo O sea Pues no ser los libres Que asco De equipo Vamos con la clasificación Chicos A una vuelta Vamos a ver En que posición Quedamos Hemos subido La dificultad Y ahora En teoría Tiene que ser más difícil Nuestro objetivo Es quedar entre los 10 Primeros Ojo Ahí está Jonah Que grande Jonah Vale 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 Vamos allá Vamos a hacer El mejor tiempo posible En la vuelta Esta Se nota La dificultad Uy Como que en el Puerto 17 Vale Mejor no voy a mirar Lo de arriba Porque Me voy a despistar De pista La que está ganando La Hamilton Es un video de dificultad Ahora está más difícil Como que de primero Verás La broma Pues estoy poniendo demorado En los sectores Oh ¿Y viene el primer puesto? No me digas Que voy a quedar primero Pues sí Ojo Hostia Que a mí me voy a hierba Vamos Primero Perfecto Tienes la pole Vamos He subido a dificultad Voy a subir un poquito Cinco más Cinco más Esto no puede ser Que quede primero Con un coche así El más veloz 1-31 Sergio Pérez Segundo Botas Tercero Javito Cuarto Quinto Vestape Sexto Izquierdo Séptimo Rando Nori Octavo Tienes la pole Tienes la pole Tienes la pole Tienes la pole Luego tenemos a Ronsop Beter Shunoda Stroll Oye, ¿por qué no puedo bajar más? ¿Eh? ¿Hola? Ah, vale, ahora Ok, ok Ok, Rikkonen Juveniasis Razer Shumaki Oh, no Nuestra compañera está en el 20 La Tiffy Maseping Siempre último Bueno Algo normal, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos ya con esta Ojo entrevista Me alegro de cumplir las expectativas de mi equipo Tengo que leer los comentarios porque estoy con la cosa de que lo va a leer el juego y no lo lee Vale, venga Vale, creo que la sesión de clasificación ha sido un éxito Deberíamos tener posibilidades en la carrera Vale A ver, mensajes tenemos antes Vale, buena suerte hoy Ya sabes cómo va Trabajo en la curva 1 Aprovecha las oportunidades Pero que no vean tocando el pico en el alón delantero destrozado Y recuerda utilizar bien el botón adelantar Tener la batería llena al inicio de la carrera Intenta aprovechar al máximo Aquí la mayor parte de la recorrida es recto Como ya sabes Pero hay un par de cosas que sí que es importante que te recuerde Lo primero de todo es la curva 10 Es una curva cerrada de la izquierda En la que tendrás que usar los frenos trasera Y reducir marchas hasta que llegues al vértice Si empiezas a bloquear Suelta un poco los frenos Porque no puedes permitirme perder mucho aquí Después está la última curva Es una recta muy rara Así que lo ideal sería alcanzar tanta velocidad como sea posible La pista se ensache en la salida Así que probablemente pueda girar pronto Ok, quiero... Aquí está Nos vamos aquí Aquí no es No, aquí Aquí 65 A ver No es normal que Haga quedado primero En la cual Venga va Ahora sí Nos vamos a despedir con esto Hoy llega a su fin Un largo periodo de rumores Y especulación Y volvemos al deporte Con el comienzo de esta temporada Que promete ser alucinante Les damos la bienvenida A la Q1 De este mundial de Fórmula 1 Como que Q1 Las oportunidades para adelantar Ah, vale, vale, vale Los 400 metros del circuito internacional de Bahrein La mejor es en la curva 1 Y después otra poco después en la curva 4 En este circuito hay 15 curvas 6 a la izquierda y 9 a la derecha Y hasta podríamos ver algún percance Con los neumáticos en la cerrada curva 10 hacia la izquierda Temporada nueva y un nuevo comienzo Donde puede pasar de todo David Casas me acompaña en este nuevo año de Fórmula 1 Que empieza hoy Quedan muy pocos minutos para que empiece la primera carrera Todo el mundo está inquieto por la fiabilidad Gafi en el puesto 10 Aún no se han probado las turbulencias provocadas por correr tras otros coches Ni han dado el 100% durante largos recorridos Esperemos que nadie se lleve una desagradable sorpresa Veamos el orden de los pilotos para la carrera de hoy González se coloca en la pole A su lado Sergio Pérez que afronta la salida en segundo Ojo, segundo mexicano En el resto de la parrilla vemos Botas, Hamilton, Max Verstappen y Riquiardo Norris, Sainz, Leclerc y Pierre Gasly Fernando Alonso, Tsunoda, Lance Stroll y Ocon Raikkonen, Giovinazzi, George Russell y Mick Schumacher Sato, Latifi, Mazepin y Sebastian Vettel sale desde la cola de la parrilla ¿Cuál de estos trajetos se han sancionado? Pues vamos chicos Vamos a por el podio Ok, ok Vale, sí Vamos Yo con un mínimo quinto puesto Me conformo Vamos con la vuelta de formación Todo parece en orden en los ciclos del grupo motor Así que vamos a concentrarnos en conseguir la temperatura adecuada para frenos y neumáticos Vale, calentando en neumáticos No se espera lluvia por el momento Me había subido un poquito la dificultad, tendría que notarse Mínimo yo me conformo con que hay entre el sexto A partir de un quinto ya me conformo Vale, pero no eran catorce huertas Ah, vale, que son posiciones, ya estaba mirando posiciones Vale, esto ya se pone solo Ahí está, nos colocamos en nuestra posición de primeros Ahí vienen los demás Pérez, Bottas, Hamilton Verstappen Hasta que se conloquen todos, no empezamos Vamos Se viene, chicos ¿No se han colocado todos todavía? Claro, que son 22 Se viene, chicos Empieza el gran premio de Barrin Bueno, 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 bueno Pérez, me va a ganar, claro Tiene el coche mejor Pero Pasa, pasa, Pérez, pasa Mira, me quiero chocar contigo Guay, que me voy a adelantar también Esta es nuestra pelea Así que no vamos a pelear tampoco mucho Nuestro objetivo es quedarte los diez primeros Y ya está, están entre los puntos Conseguí puntos para la escudería Vale, son catorce huertas ¿Por qué se ha quedado? Vale Fua, Pérez Se me fue Se me fue Y Botas llega ahí Llega Botas por ahí Vale 1.35 Me dejó vuelta Y he hecho 1.36 Botas hasta aquí ya Estoy muy...... Ven Abre BPA Tiempo Y 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 Vamos. Vale. Vamos a matar a los cegoteños de ahí, a menos dos minutos. Le quita el tiempo, le quita el tiempo, no, no, aquí sí que me van a adelantar ya con el DRS. Aquí la zona de activación. Nos quedan once vueltas. Bottas ya viene a por mí ya. La estampa va a corte y el tiempo va a quinta. No, no, no. Nuestro objetivo en el mundial de pilotos va a hacer intentar... Oye, ¿por qué no? El coche va muy bien, además. Yo diría un quinto puesto, sexto, quinto, sexto. En el mundial de pilotos y en constructores queda cuartos. Y está todo bien, la verdad. Ojo. Ah, casi le quito el mejor tiempo. Neumáticos duros. A tu compañero de equipo le sacamos 16,4 segundos. Claro, el japonés se va a última tú. Si me adelanta Bottas, le voy a dejar pasar y no voy a ruchar. No es nuestra pelea. Este coche no tiene mucha durabilidad. En cambio, que en el Mercedes. Es así, vamos a intentar al menos este en la pole y defender contra Verstappen. Vamos a hacer todo lo posible. Estoy muy bien. Pero a Pérez no llegó. El mexicano no llegó. Ojo, bandera amarilla. Había bandera amarilla por ahí. No, Giovinazzi fuera de la sesión. Giovinazzi fuera de la sesión ¿La que no han sacado coche de seguridad? No te preocupes por los automáticos, sigue adelante Vale Ah, 1.33.6, no le quitan me haga tiempo ¿Seguimos defendiendo el segundo puesto? ¡Ojo! Ahí está Giovinazzi, F Giovinazzi Ah, no se haga coche de seguridad porque, claro, no estaba en la pista Si hubiese estado en la pista, fue así que hubiesen sacado el coche de seguridad 1.34 Entramos en esta vuelta Vale Entramos en esta vuelta, ya lo habéis escuchado Es conducción, por favor A ver, no hemos salido tan mal, en verdad, solo hemos perdido un puesto ¡Of! ¡Of! Tengo ahí, pero no la alcanzo Y me he salido ahora de la pista Vale, estoy haciendo ya muchas puertas fallidas Terminamos este y me despido enseguida del directo, ¿vale? Vale, vamos a entrar boxers Lo vimos Vale, entran también Verstappen y Hamilton con nosotros Vale, vamos a poner neumáticos duros Vamos equipo Dale, dale Que grande Muy bien Que buena parada en boxers No hay más paradas previstas Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos Vaya choque tenía ahí el tonto ¿Por qué me ha puesto en neumáticos duros si ellos han salido con neumáticos medios? Bro, 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 bro No entiendo nada Revisa el PNF para ver una nueva opción de estrategia Me la han liado, tú Me la han liado ¿Qué haces hecho? Me la han liado Me la han liado Mira Hamilton, me ha adelantado hasta Hamilton, claro ¿Qué han hecho, tío? ¿Por qué me ponen neumáticos duros? No, hombre, no Que no giro, no puedo girar bien Y ahí viene nuestro compañero que nos va a adelantar y todo Hemos tirado el gran premio a la basura, tú ¿Qué hacéis con poniendo neumáticos duros? Y esto porque es en la guía, qué asco, tú Me está dando también Por favor, no te la guíes No, que no gira como yo quiero Voy a hacer otra vuelta, voy a hacer otra vuelta por si acaso Es que me va a adelantar hasta mi compañero Tato, que tienes que ir a boxes, hombre No, quiero neumáticos medios Voy a ir a boxes en esta vuelta ¿Qué hacen, tú? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que no gira, ¿por qué me ponen estos neumáticos? Es que me está adelantando todo, Dios Al coche de detrás le sacamos dos A ver, hemos tirado el gran premio a la basura, tú ¿Qué habéis hecho, tío? ¿Por qué me ponéis estos neumáticos? Qué asco de equipo Si íbamos, bueno, y primero no, íbamos segundos A ver, al empezar así, obviamente, pero ¿Qué habéis hecho? Qué cagada habéis hecho, tío Mira que no gira como yo quiero Ya va, no gira esto Sin todo están con neumáticos medios ¿Por qué me ponéis duros? Encima voy a quedar último, creo Eso es increíble, tío ¿Qué hacéis? No, estos 10 boxes están bien, tío ¿Para qué entras ahora? Hemos perdido Hemos quedado últimos Hemos quedado últimos, tío Me voy a adelantar hasta más de ping, que pfff Me voy a adelantar hasta más de ping, bro ¿Qué hacéis, tío? ¿Por qué me ponéis neumáticos duros? ¡Hemos tirado el gran premio a la basura! No sé qué habéis hecho, tío ¿Qué cagada habéis hecho ahí? Tenía que haber esperado que hubiesen entrar boxes ellos Y hubiese dado otra vuelta ¡Qué asco! ¡Qué va, qué va! ¡Ya queda último! A ver, estamos recortando, obviamente, porque es más de ping No, no es porque Estemos haciendo una buena Un buen tiempo Es más de ping, obviamente Vale, hay que hacerlo muy bien, eh Intentar menos Ya no vamos a estar entre los 10 primeros Pero conseguí algunos puntos Mira, más de ping lo tengo ahí Bueno, algunos puntos no, perdón Algunos puestos Hay que superar a nuestro compañero también Que está en el puesto 18 ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! Y encima justo entra el compañero, tío Cuando estoy entrando me sale el aviso ahí que... ¡El compañero de equipo lo tenemos a 7,4 segundos! ¡Qué cagada han hecho, tío, los del equipo! Pero en todo Si nadie está con neumáticos duros, ¿por qué me ponen a mí solo neumáticos duros? Creo que no entiendo, tú Que no hay ningún motivo para que me pongáis esos neumáticos No, no me sancionen porque Si no avanzan, es mi culpa Nos quedan 5 vueltas de combustible Oye, tío, ¿por qué se laguea? ¿Por qué se laguea? ¿Por qué se laguea? ¡Joder! No quiero que se laguee, tío ¿Qué se está lagueando? Vaya atajo que tomaba ahí tú Vale, DRS Fue, pero no llego, estoy muy lejos ¡No! Lo siento, tengo que hacerlo, que mi coche está muy jodido Tengo que tirar para atrás Vale, aquí No, aquí no me voy a poder tirar porque Te he ido demasiado lejos para tirarme Masepin, que eres lento Mea, adiós, Masepin Nos vemos O por la Tiffy, venga Le estás metiendo algunos segundos por vuelta al coche de detrás Sigue así Me dais Nos vemos No hay tóxido Me escapa Vamos, voy a por ti, Sato, compañero. Vale, lo tengo delante, lo tengo delante. Vale, lo tengo delante, lo tengo delante. Es que no puedo, tío. Qué asco me está dando, tío. No te laguees. Ya solo nos quedan tres vueltas para terminar directo. A ver si alcanzamos a nuestro compañero y quedé delante, al menos de él. Sato, te tengo aquí, Sato. Y luego más adelante tenemos a Mickey Schumacher. Sato, nos vemos. Venga, nos vemos, compañero. Guau, me va a adelantar. Yo te voy a adelantar a la siguiente. Así que tú mismo, Sato. Quedan unas tres vueltas de combustible. Dos vueltas, chicos, para terminar. No quedan tan Mickey Schumacher. Ah, que Russell también se ha puesto a neumáticos duros. Pero, ¿por qué me ponen a mis neumáticos duros si están los otros con medios? Bueno, Russell también se lo han puesto, pero no sé por qué, la verdad. No, nunca se lo han puesto. Vale, bien, lo ha adelantado Vamos a por Racer Atención, última vuelta, repito, última vuelta Última vuelta y terminamos directo ya Que tenía que haber terminado directo antes, sí, estoy tardando, la verdad Última vuelta A ver si podemos operar Racer antes de terminar la vuelta Ganado Sergio Pérez, es increíble El mexicano Vale Bien Buenísima pasada A por Rey con él No da tiempo de todo A ver si me da tiempo No, no me da tiempo Quedo en el puesto 16, nada mal Después de haber hecho Bueno, después de perder por Gracias a mi equipo En el puesto 16 No hemos conseguido puntos, pero bueno Vale, chicos, por aquí me despido directo, ¿vale? El próximo episodio de esto lo tendréis Eh, un momento Lo que sé que será para el otro mes ya Victoria para el equipo de Milton Keynes tras una actuación de calidad Dime, ¿qué crees que les ha dado hoy la victoria? Sin querer reducirlo solo a eso, creo sinceramente que en buena medida sea debido a la calidad del coche La habilidad del piloto es muy importante, sí Pero si detrás no hay un equipo fuerte, no vas a ningún sitio Cuando logras combinar un piloto excelente Para el 9 de mayo, ¿vale? El próximo episodio de Fórmula 1 Mod Equipo Esta serie Que comenzaré Y próximo directo nos veremos mañana, ¿vale? A las 7 de la tarde Con 2K22 Modo Magiem Episodio 2 Nos vemos, chicos Ahí me despido ahí con la pole Primero Sergio Pérez, segundo Hamilton Y tercera bota Chao Chau 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 Chau